Las familias de toda Nicaragua disfrutaron sus vacaciones en el departamento de Masaya. Uno de los lugares con mayor visita fue la Laguna de Apoyo. Hemos decidido venir a la playa, ya que estamos de vacaciones, y aprovechar en familia, disfrutar unos días. ¿Qué le parece la plena de la laguna? Pues muy bueno, muy concurrido de familia. Siempre nos venimos aquí, tradicionalmente, los sábados de gloria, domingos de resurrección, pero hoy venimos aquí sábados de gloria porque las vacaciones. Pendientes de la población y la seguridad, instituciones como Cruz Roja y la Policía Nacional desarrollan sus planes de verano. Hasta el momento, en el día de hoy, no había ningún rescate, pero sí labores preventivas, ¿verdad? Que esto hace parte de la cobertura del plan verano. Incentivar a la población a tener mucho cuidado, ¿verdad? También jóvenes ambientalistas recorren las costas sensibilizando sobre el cuido del medio ambiente. Para que las familias nicaragüenses que han venido hoy a la Laguna de Apoyo puedan llevar a cabo esta noble causa del medio ambiente y así fomentar lo que es la limpieza de nuestras costas y el no tirar basura en las costas de la Laguna de Apoyo. Con imágenes de Walter Maltés en Crónica TN8, Telma Benavides.